Y así iniciamos al gran instanar sin trache, de la familia Reconsoboscocho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y salud. Gracias. 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 Y lo cantamos, chicas. Y esa vueltecina. Y ese gorito, chicas. Y dónde están las mujeres. Mujeres, Mujeres, Arriba. Mujeres, Arriba. Una vuelticita, otra vuelticita. Y dónde están las solteras. Solteras, Arriba. Solteras, Arriba. Y lo cantamos. Oído, oído, chicas. Y ahora, y ahora. Es de madrugada, cinco de la mañana. Y sigo tomando con mis amigas. Las envidiosas. Las que me canto. Que se me canto. Soy una cualquiera. Escucha, escucha. Es de madrugada, cinco de la mañana. Y sigo tomando con mis amigas. Las envidiosas. Están criticando, diciendo que yo soy una cualquiera. Y esa vueltecina. Yo no soy cualquiera, soy mucha chare. Por eso me divirta, no la quiero. No pido a nadie. No pido a nadie. No pido a nadie. No pido a nadie. No pido a mi cerveza. No pido a nadie. Yo no soy cualquiera, soy mucha chare. No pido a mi cerveza. No pido a mi cerveza con mi dinero. No pido a nadie. No pido a nadie. No pido a nadie. Y lo cantamos. Este vaso lleno. Familia Reynoso. Familia Guairinos. Me apagó, deje de amarte. Porque el destino cambió mi vida. Y mi corazón no lo soporta. Siga, siga, siga. La inocente. Híselo ella. Yo nunca quise dejarte. ¿Y qué pasó? El destino lo quiso así. ¿Y cómo bailan las mujeres? ¡Mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, mujeres! ¡Arriba, una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! Estoy matando mis penas. Ella está de vaso lleno. Que pensando, me habré enamorado. Para que él me sepa. Y lo cantamos, chicas. Estoy matando mis penas. Ella está de vaso lleno. Que pensando, me habré enamorado. Para que él me sepa. Familia Moscoso. Yo nunca quise dejarte. No puedo dejar de amarte. Pero el destino cambió mi vida. Y mi corazón no lo soporta. Yo nunca quise dejarte. No puedo dejar de amarte. Pero el destino cambió mi vida. Y mi corazón no lo soporta. Ven, gavardinos. Báilate y búsate. Tremi, rey, 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 rey. Esto es tu canción. ¡Aquí está viniendo ahorita! 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 ¡Diez! ¡Diez! Así es. Dulce Alessandra de la Muerza. Eso no, eso sí, eso no. Siga, 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 siga. ¡Chora! Tú eres valiente, mi corazóncito. Una vez ninguna con las caídas. Empezaremos nuevamente al diablo con los sincitos. ¡Rico! Tú eres valiente, mi corazóncito. Una vez ninguna con las caídas. ¡Rico! ¡Al diablo con los sinfieles! ¡Y lo cantamos, chicas! ¡Al diablo con los sinfieles, chicas! Si quiere irse, que se vayan y que se larguen. Y lo ganamos como discreta. Así como me has hecho llorar. Siga, 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 siga. Escuchen, maestros, escuchen, escuchen, escuchen. Así como me has hecho llorar. Así igualito tú vas a llorar. Lo canto. Así como me has hecho sufrir. Así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro. Pidame, lo cantamos. ¡Doído, doído, chicas! Así como me has hecho llorar. Igualito tú vas a llorar. Vamos a bailar. Así como me has hecho sufrir. Así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro. Pidame, lo cantamos, chicas. Algún día me la pagarás por todas mis lágrimas y mis llantos. Y será muy tarde para volver. Algún día me la pagarás por todas mis lágrimas y mis llantos. Y será muy tarde de tus pesares. Nelly, da bailinos. Así como me has hecho llorar. Díselo, bella, díselo. Así igualito tú vas a llorar. Lágrima por lágrima. Lágrima, tía. Así como me has hecho sufrir. Así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro, vida mía. Así como me has hecho llorar. Así igualito tú vas a llorar. Así como me has hecho sufrir. Así igualito tú vas a sufrir. Eso te lo juro, vida mía. Algún día me la pagarás por todas mis lágrimas y mis llantos. Y será muy tarde para volver. Eso. Algún día me la pagarás por todas mis lágrimas y mis llantos. Y será muy tarde tus pesares. Esa vueltecita, chicas. Algún día me vas a pagar. Lágrima por lágrima. Y llanto por llanto. Y gota a gota. Chío Soto. Nancy Ruti. Sí llorar, chicas. Aunque mal paguen. Así es la vida. Bailando, gozando, bailando, gozando. Juventud adorables de Juan Carlos. Esta es tu canción de vida, buenimos. Cántalo, cántalo. Arrepentido de tu serrón. No llorarás. Cota, cota, tú lloras. No supiste valorar a mi corazón. Aunque lloras, sufres por la muerte. Eso. Arrepentido de tu serrón. No llorarás. Cota, cota, tú lloras. No supiste valorar a mi corazón. Aunque lloras, sufres por la muerte. Sí llorar, chicas. Así me llores, así me ruedes. Ya por gusto es. Ya fue. Muchísimas gracias, juventud adorables de Caio. Para vecinos. De Iara Ceri de Perú y el gatito C, con mucho cariño. Asociación Santiago de Mamita Pilar. Muchísimas gracias, Melina Guayninos. Freddy Reynoso y a toda mi gente de Lila de Chocos Barco. Gracias. Por supuesto, familia Reynoso Guayninos. Por favor, atención. Inecio. Con el debido respeto, familias. Desde acá quiero agradecer bastante a toda la familia. En primer lugar, acá tenemos cariño de los sobrinos. Vamos a jugar 6, 8, 10 cajas. Pero eso sí, los sobrinos quieren que se devuelva el envase. El envase es lo que se está desapareciendo, señores. Ahorita tenemos dos cajas sin contenido. O sea, ya llevamos a donde o están tomando un poco el envase. Por favor, familias. La familia tiene bastante ese cariño para quitarlos. Pero eso sí, ellos quieren que nos devuelvan el envase. Las familias, yo quisiera todo el lío que queda en el estómago, pero menos la botella en el estómago. Acá tenemos cariño de todos los sobrinos. Mis sobrinos. ¿Quién es ahora? Luis. Edwin. Edwin. Yo. Freddy. Elisa. 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 Nelly. Y Lalo. Gracias, gracias a mis sobrinos que han cumplido con la obligación o con el compromiso para meter la toma a mis sobrinos. Muchísimas gracias. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Acá, el que tampoco posicionó, me acopla, no ha ayudado a nadie, mi mierda. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Otra botecita, otra botecita, bailando, gozando, bailando, gozando, rico, rico. Ahí está, muy buenas noches. Y ahorita Salazar, bienvenida a estos bonitos cumpleaños. Muy buenas noches, lindo público de Choncos Bajo. Hoy te saluda también el artista, Chiarita Salazar, haciendo se presente, gracias a sus padrinos, Urbano y Gali Camayo. Gali Camayo, claro que sí. El bonito Santiago para bailar pulito, este, el mantén cumpleaños, ¿no? Para bailar pulito Santiago. A cumpleaños. Buenas noches, señores maestros de la orquesta, ahora sí, cuando gusten y como gusten. Ahora sí. Y ya tenemos en el escenario a Chiarita. ¡Hala sí! Nos ponemos todos y nariz. Este bonito cumpleaños. Y arriba el abracito. Orquesta, orquesta. La orquesta que nunca pasará de moda. Hola, 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 hola. Orquesta volcánica. Muy bien. Muy bien, cabrón. Y aquí no más, creo, ¿no? Y ahora díselo. Vamos, Chiarita. Y nos ponemos todos. Y ahora. ¿Cómo dicen? Será. O será. Y las chicas. Buenas noches. De repetida. No. Oigan más Dios. Oirán los premios. ¡Sabe lo que pierde cuando te respeto por nada! ¡Eres sorpreso de ti! ¡Aleza la puerta si tú quieres bailar! ¡Aleza la puerta si tú quieres gozar! ¡Aleza la puerta si tú quieres bailar! ¡Una puertecita! ¡Una puertecita! ¡Estoy bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Estoy bailando, gozando! ¡Escuchamos! ¿Será? ¿Será? ¿Será porque estoy tomando? ¿O será? ¿O será que ellos ya saben del mal paso que yo? ¿Y dónde está Freddy Reynoso? ¿Será porque estoy tomando? ¿O será que ellos ya saben del mal paso que yo? ¡Y las chicas! ¡Solteras! ¡Nadie sabe lo de nadie! ¡Es real! ¡Es real! ¡Es la vida por el que la gente se ama! ¡Y las matamos todos! ¡Nadie sabe lo que pierde cuando no esté enamorada! ¡No, no! ¡Eso me es el venido! ¡Las chicas solteras! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Serteras! ¡Arriba! ¡Solteras! ¡Arriba! Todo lo malo y se acabó Por favor Un beso más y morir No pasa todo, pasa a gozar Quiero vivir El presente de David Todo lo malo y se acabó Por favor Un beso más y morir Ahí está Coquito Producciones El patrón Santiago Bailando, gozando Bailando, gozando Una vuelquecita, vuelquecita Otra vuelquecita, vuelquecita ¿Cómo baila? ¿Cómo besa? ¿Cómo baila? ¿Cómo besa? ¿Cómo baila? ¿Cómo besa? La familia Reynoso Familia Moscoso Escucha Dice la gente Pero podía olvidarte Te pude borracharme Pero todo es mentir Móvete, móvete Todos me dicen Para poder olvidarte Te voy borracharme Pero todo es mentir Y dos Corazón borracho Que ella duerme En presa de su amante Corazón La mancha La mancha más alegre La mancha Más alegre La mancha Más alegre Una vueltecita Otra vueltecita Bailando, gozando Bailando, gozando Díselo Díselo Dice la gente Para poder olvidarte Dos La familia Berlín Corazón borracho Corazón borracho Corazón borracho Corazón borracho Corazón borracho Una vueltecita Otra vueltecita Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Ahora Ahora Para que elgrue Ayquedima Ahora No No Obro Olvidarte ¿iphil o acha No Por la obracho Corazón Para que elgrue slash Corazón borracho No Y yo no vuel最後 altro Blow Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando No lo podemos Ni no olvide ahí están mi cociente familia caballo y escúchame y a los tres 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 Los besos arriba, los besos arriba, los besos arriba, los besos arriba. Vamos, Connie, ¿por qué no bailas? Bailando, besando, bailando, besando, bailando, besando. Grotamos, seguítele más. Tres amores, tuve mi vida, ya los trajo, ya los he botado. ¿Por qué? No sé, jugué de penáquil, para que se burlen de mi cariño. Y al primero, por ser mentiroso, y al segundo, por ser traicionero, y al tercero, por ser mantenido. Y la mortalidad de su casa se lo he dejado. Tú y yo bailando pegaditos, yo y tú, los otros vecinos, tú y yo bailando pegaditos. Y todos. Y todos. Todos, todos. Los hombres siempre machitos, astutos, como si ellos fueran tan importantes. Y se los. Amigo, te equivocaste por el cumpleaños de tu camino, por donde quieras. Y donde están las chicas solteras. Solteras, solteras, arriba, solteras, arriba, solteras, arriba. Los chicos solteros, las chicas, bailando, gozando, bailando, gozando. Y ahora, díselo. Y nos cantamos todos, díselo. No, 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 no me duele. Es. Haber perdido tanto tiempo. Alza las manos si tú quieres bailar. Alza las manos si tú quieres gozar. Alza las manos si tú quieres bailar. Conquerita Salazar. Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando. Escúchalo. No me duele nada, así te marchas de mi lado. No me duele nada, así tú tengas otro más. Dos. No me duele nada, así te marchas de mi lado. No me duele nada, así tú tengas otro más. Ahora, la hija, chivas. Pero si no quiere que me recuerde a ver, vení. Salud. 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 Escúchalo. Una botecina, otra botecina. Una botecina, otra botecina. Escúchalo. Cómo bailan, cómo gozan. Cómo bailan, cómo gozan. Cómo bailan, cómo gozan. Escucha. Santiago para ti, Santiago para ti. Santiago para ti. Santiago para mí. Uno, uno, uno. En el parquecito yo te he conocido. Bailando Santiago. Yo me enamorado. En el parquecito yo te he conocido. Bailando Santiago. Yo me enamorado. Y ahora. Ahora me dices que ya no me quieres. Ahora me dices que ya no me amas. ¿Dónde has quedado? Pensa tus promesas. Que tú me juraste, cholo mentiroso. Y en ese parquecito yo te he conocido. En ese parquecito me he enamorado. Bailando, 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 bailando. Y en ese parquecito yo te he conocido. Y en ese parquecito yo te he conocido. Ahora me dices que ya no me quieres. Ahora me dices que ya no me amas. ¿Dónde te quedaron, todas las conversas? Que tú me juraste, cholo mentiroso. Alza las manos si tú quieres bailar. Alza las manos si tú quieres gozar. Alza las manos si tú quieres bailar. Y nos matamos todos Bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando Seguí en el cachito Seguí en el cachito Cachito, cachito Dale con la punta, dale crueltad Dale con la punta, dale crueltad Suavecito Su, 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 suavecito Su, su, suavecito Ya no puedes, ya no ganas Ya no puedes, ya no ganas Y en su vida, bien bajada Y en su vida, bien bajada Tú sí que le das, tú sí que le das Como Satanás, hasta por atrás Ahí está, qué bonito Y se vienen más canciones Gracias a que abrigas al azar Ahora Escúchalo Escúchalo Porque tienes que hablar mal de mí Hace mucho tiempo Y se temblor Las chicas Un compromiso Solo fue Por impresión de la paz Y ahora Y ahora Aparentemente Todo era bonito Vivía más bien Pero tan felices Muchos años juntos Lo hemos intentado Pero nada funcionaba Pum, 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 pum A la reina Pum, pum, pum A la reina Pum, pum, pum A la reina Ríos el tiempo ¡Sol, César! ¡Santiago! ¡Sol, César! ¡Santiago! ¡Sol, César! ¡Santiago! Escuchad, ojito, producciones Porque tienes que hablar hoy de mí Se hace mucho tiempo y ya he terminado El compromiso solo Por el precio de la familia ¿Cómo dices? Porque tienes que hablar hoy de mí Se hace mucho tiempo y ya he terminado El compromiso solo Por el precio de la familia ¡Santiago! ¡Seguimos, seguimos bailando! Una bonita Erranza Santiaena De la asociación ¡Santiago, mamita, si tú quieres bailar! ¡Santiago, mamita, si tú quieres bailar! ¡Santiago, mamita, si tú quieres bailar! ¡Una bendecida! ¡Pablo bendecida! Unos Reynando Unos Reynando Unos Reynando Peinando ¡Nos Reynando laguito, poll杉 thiago, ¡Y escuchanabyn! A lo que ¡Solteras! ¡Arriba, solteras! ¡Arriba, solteras! ¡Arriba! 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 Todos me preguntan Dime ¿por qué? ¿Qué pasó? Todo ya puedo estar Y las chicas ¿Por qué paro triste? ¿Será porque? Estoy sufriendo por... Todos me preguntan Dime por qué, qué pasó Todo el mundo está en amor ¿Por qué paro triste? ¿Será por qué? Estoy sufriendo por amor Borracha y perdida En todas las sentidas Así borrachita Estoy sufriendo por amor Borracha y perdida En todas las sentidas Así borrachita Estoy sufriendo por amor Ahí está como vino Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Una voltecita, otra voltecita ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? ¿Cómo bailan? ¿Cómo gozan? Escucha Todos me preguntan Dime por qué, qué pasó Todo el mundo está en amor ¿Y ahora? ¿Por qué paro triste? ¿Será por qué? Estoy sufriendo por amor Borracha y perdida Borracha y perdida En todas las cantinas Así borrachita Siento que estás afina Borracha y perdida En todas las cantinas Así borrachita Siento que estás afina Y lo manchito más alegre Lo mancha más alegre Lo mancha más alegre Lo mancha más alegre ¿Y dónde está Freddy? Freddy Reynoso ¿Cómo baila? ¿Cómo avanza? ¿Cómo baila? ¿Cómo avanza? Y escúchalo Entonces Mis lindas amistades No pregunten ¿Por qué todo? Si el amor De toda mi existencia Hoy ya no está más conmigo No se espantará Entonces Mis lindas amistades No pregunten ¿Por qué todo? Si el amor De toda mi existencia Hoy ya no está más conmigo Son amores Amores que matan Son amores Sa, sa Amores que matan Pum, pum, pum Una vueltacita, vueltacita Otra vueltacita, vueltacita Bailando, gozando Bailando, gozando Y escúchalo Y una vueltacita Otra vueltacita Una vueltacita Otra vueltacita Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos Moscoso, muñico Y nos contamos a las chicas Díselo En qué momento Te he conocido En qué momento En qué momento Me he equivocado Para llevar la vida Que ahora hay ¿Cómo dice? En qué momento Me he enamorado Precisamente De ti Todavía Eres tan falso Y mentiroso Cara de suelta Bailando, gozando Oiga, buenas chicas ¿Qué quieren volver? Bailando, gozando Bailando, gozando Bailando, gozando Si o no, mi caballo Una vueltacita Otra vueltacita Una vueltacita Otra vueltacita Bailando, gozando Bailando, gozando Y nos contamos Como dicen En qué momento Te he conocido Ustedes En qué momento Me he equivocado Para llevar la vida Que ahora hay Bonito para las chicas En qué momento Te he conocido En qué momento En qué momento Me he equivocado Para llevar la vida Que ahora hay ¿Cómo dicen? En qué momento Me he enamorado Precisamente De ti Todavía Eres tan falso Y mentiroso Me he equivocado Y suena Con ver este día Bailando Gozando Bailando Gozando Bailando Gozando Y dónde está La chica soltera Soy Cente Hága la pedieira Soy Cente Hága la pedieira Soy Cente Bailando Diquiero ¡Bansito! Vámonos No, 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 no Gracias a mi video Ya vamos Escúchame No, no, no ¿Qué estás? ¿Qué estás? ¡Bailando Dios Cente ¡Bailando ¡Bailando Haciendo Cente Cente ¡Bailando Haciendo Cente Haciendo Haciendo ¡Muy bien, chicas! ¡Muy bien, chicas! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Sombreros! ¡Arriba! ¡Nos vamos a decir! ¡Artenemos así! ¡Ven, ven, ven! ¡En, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡En, ven! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Porque la ha recibido fuentes ahí! ¡Ay, es la puerta de las palmas! ¡Muchas gracias!